Este es el Weidu Subnado, una especie de patinete subacuático, el más pequeño y compacto, que te va a permitir bucear cómodamente, hacer snorkel o darte un paseo en sub sin apenas esfuerzo, pero merece la pena. Así que hoy voy a exprimir este dispositivo con unas primeras pruebas en la piscina, pero sobre todo le voy a dar mucha caña en el mar, para ver si realmente me ofrece esa ayuda extra para bucear y avanzar con mi padel sub. Y para ello, lo primero que voy a hacer es abrir la tremenda caja que me mandó Weidu, donde nos encontramos dos scooters, dos soportes de mango, un anclaje rápido y adhesivos adicionales, anclaje para padel sub o kayak, control doble de pulgar, cables de carga, USB-C y manuales. Un potente pack del que os dejo los enlaces en la descripción del vídeo y que también puedes comprar sueltos o en packs más sencillos. La verdad es que me ha sorprendido lo pequeños que son estos scooter o torpedos, como yo les llamo, que cuentan con unas dimensiones de 38 cm de longitud y un peso de 1,4 kg que cuentan en su interior con una batería recargable de 98 W h que no es intercambiable y a la que podemos acceder al puerto de carga USB-C desenroscando esta tapa. Le quitamos las pegatinas y vamos a ver el puerto de anclaje de control, donde deberemos conectar el control de pulgar o bien el de soporte de mango para controlar este scooter. Tranquilo que lo vemos todos. Justo al lado, la pequeña pestaña de encendido que cuando lo movemos, oímos ese sonido que nos confirma que se ha encendido y vemos como las LEDs de la batería se encienden, indicándonos el estado de esta. Justo en el medio tendremos el anclaje rápido que nos permitirá acoplarlo tanto el soporte de mango como tu tabla sub o en los variados anclajes de pierna o de brazos que la marca ha lanzado al mercado y que tienen que ser muy chulos también, y justo al final la hélice bien cubierta para no tener ningún tipo de susto. Pues vamos a montarlo, ¿no? Si cogemos el soporte de mango, vemos como contamos con el mismo anclaje rápido, así como un cable de conexión y el gatillo de en uno de los mangos. Así que cogemos el scooter, lo apretamos bien y se queda anclado muy rápido. A continuación, el extremo del cable y lo acoplamos al puerto, asegurando de cerrarlo bien con el seguro de la tapa del puerto USB-D. Como veis el cable sobra un poco, algo que no me convence. Y nada más, simplemente pulsa el gatillo y escucha cómo empieza a zumbar. Con dos pulsaciones oímos dos pitidos y entramos en el modo medio y con tres pulsaciones, modo turbo, tres pitidos y la máxima potencia del scooter. Si quieres montarlo en tu tabla de SUV o kayak, te va a hacer falta este accesorio, que se introduce en el anclaje de la quilla de tu tabla. Sí, justo debajo, donde metes la quilla, y aquí introduciremos este anclaje que va perfecto, ya que cuenta con un anclaje rápido también. Por cierto, hay un pack adhesivo, te dejo el enlace en la descripción por si tu tabla no cuenta con quilla. De nuevo, simplemente la apretamos y ya tenemos acoplado nuestros scooters que podemos controlar con el control remoto doble de pulgar que nos viene en este pack. Y por cierto, si quieres accesorios de este o de cámaras, smartwatch o patinetes aguáticos, tienes que unirte a mi canal de Telegram, el link en la descripción. ¿Qué te parece? ¿Nos vamos a probarlo? Pero antes de salir, no olvides cargar bien las baterías de este dispositivo a través de los puertos USB-C. Recuerda que cuenta con carga rápida hasta 100W de potencia, con lo que lo vas a cargar por completo en 1,2 horas. Y si utilizas cargadores menos potentes, como de 10W, te puede llegar a tardar en cargar 10 horas. Te dejo un par de cargadores rápidos como el que he comprado yo en la descripción del vídeo. Y si estás por ahí abajo y te está gustando el vídeo, déjame un like. Y si te gustan las cámaras, los smartwatch, los drones o la tecnología, suscríbete ahora mismo al canal. Y aquí estoy, en la piscina, y como ya habéis visto, he cargado y montado el scooter en este anclaje. Y lo voy a encender, se oyen los pitidos y listos a bodear. Por cierto, en mi caso no cuento con el anillo para montar cámaras deportivas en el somnado, que se puede comprar a través de su web y en Amazon USA. Así que yo he tenido que improvisar un poco para grabarte estos pedazos de planos. La verdad es que me ha gustado mucho la sensación de poder avanzar tanto y tan rápido bajo el agua, sin necesidad de aletas ni tener una capacidad pulmonar tremenda. Y es que este somnado tiene tres velocidades que la primera, bueno, pero es que la marcha más potente, con tres pulsaciones, acuérdate, llega a una velocidad de 1,4 mps durante 15 segundos solo, eso sí. Por cierto, para los más viajeros, gracias a su tamaño y la capacidad de las baterías, es apto para llevar en avión sin tener problemas en los controles. Y para eso, ¡nos vamos a la playa! Y aquí lo he probado tanto con el anclaje de mango, disfrutando de este precioso fondo marino, que gracias a este dispositivo puedo ir más tranquilo y durante más tiempo debajo del agua, llegando a más profundidad, porque además te permite sumergirlo hasta 60 metros. ¡Tremendo! Y hoy me he venido a la playa y lo voy a probar con mi tabla de subpinchable, y es que la puedes acoplar tenga o no tenga anclaje para la quilla. Y como os conté, he acoplado dos scooters y a su vez el anclaje de quilla de mi tabla y el cable con el control de pulgar lo he metido por este pequeño anclaje para que no se mueva ni me moleste mientras paleo. La verdad es que no os puedo explicar esta sensación tan chula de ir con mi tabla de sub sin tener que estar continuamente paleando. Los que sepáis cómo va esto, sabréis que una buena sesión te deja reventado, pero con esto puedo avanzar mucho más y visitar más zonas de acantilados, cuevas y saltos de agua sin tener que preocuparme no de la ida, pero sobre todo de la vuelta cuando estás más cansado porque llevas estos dos bichos debajo de tu tabla para ayudarte. Y con respecto a la autonomía, bastante bien. Ten en cuenta que yo peso unos 86-88 kilos e incluso te diría que como no lo voy usando siempre, parece que se alarga la batería y dura más de los 50 minutos que me dice la marca. Pero el primer día apenas gasté la mitad de la batería, buen día de marea, muy tranquilo, sin apenas oleaje en el Mediterráneo. El segundo día con más oleaje y algo más de corriente que me llevaba hacia las rocas, pero con lo sonado me podía mover muy bien y no tuve ningún problema con las olas ni con la corriente. Pero eso sí, gasté mucha más batería llegando a casa con una raya de batería. Y por cierto, si te quedas sin batería en tu cámara o en tu smartphone mientras voy grabando este vídeo, que sepas que puedes utilizar los subnado como powerbank porque cuentas con carga inversa de hasta 100W de potencia, es decir, carga rápida. Muy práctico en la playa sobre todo. Y como no, los precios. La verdad es que hay tantos packs y tantos accesorios que es difícil resumirlo, pero os puedo decir que tenemos el scooter más básico con el mango básico por 499€. Si quieres el pack con dos scooters y el mango doble, te sube hasta los 1167€. Y el pack para Shoop o Kayak, que te lo recomiendo mucho, se queda en 439€ para darte ese empujoncito extra mientras navegas. Está claro que no son precios asequibles, pero estamos hablando de tecnología muy avanzada, muy resistente, con buena batería y, sobre todo, lo que más me gusta, compacto, portátil y polivalente, pudiendo usarlo tanto en tablas como en kayak o para bucear en las profundidades, algo que el resto de modelos de la competencia no tiene. Ojo, hay puntos a mejorar, como podría ser la autonomía, o quizás una batería reemplazable o más velocidad. ¿Quién no quiere ir más rápido? Pero creo que con el descuento que te dejo en la descripción de vídeo y en mi canal de Telegram se queda con un precio espectacular. Ahora os voy a dejar con un par de vídeos de cámaras para grabaros mientras usáis el subnado y nos vemos en el siguiente vídeo.